En películas navideñas con una buena lección para cerrar ciclos, claro, viajar a un lugar desconocido no es tan conveniente, pero el descanso es la mejor opción. Pero primero, los personajes. Amanda Woods, Graham, Iris, Miles, Arthur, Olivia, Sophie y Jasper. Sinopsis. Dos mujeres, una de Estados Unidos y la otra de Gran Bretaña, intercambian hogares durante la época navideña después de terminar con sus respectivos novios. Cada mujer se enamora de un hombre de la localidad, pero descubren que sus inminentes regresos a casa podrían poner fin a sus relaciones. Entonces, Amanda es una mujer exitosa que pareciera que tiene todo en la vida, hasta que descubre que su novio le es infiel. Lo corre de la casa y demás, pero comienza a sentir un dolor en el pecho. Esto porque lleva años que no llora, es decir, reprime el sentimiento. En su desesperación, encuentra una página en internet donde hacen intercambio de casas. Aquí voy con mi primer punto. Se entiende la situación, pero creo que es un poco arriesgado esto. Creo que ya hay aplicaciones, pero como la trama debe continuar, bueno, hay que omitir ese detalle. En cambio, Iris, quien vive en Gran Bretaña, está en la fiesta del trabajo, cuando quien creía que era su pareja, anuncia su compromiso con otra persona. Esto hace que se ponga a llorar, y llorar, y casualmente entre a la página de internet donde entró Amanda. Como las dos, por obvias razones, no quieren estar ahí, sino lo más lejos posible, hacen trato mediante el chat de esa página. A lo que voy es que es súper riesgoso. Lo mejor sería tener una asesoría, porque la situación, sus emociones les ganaron, para tomar esa decisión. Pero bueno, es por la historia que debe continuar así. Iris viaja a Los Ángeles y pues es todo diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Se acostumbra y acopla bastante bien en esos días a la casa de Amanda, pero a pesar de los lujos, se siente sola. De vez en cuando sale a caminar y ahí conoce a Arthur, una persona de la tercera edad que en su tiempo fue guionista en Hollywood. Lo curioso es que a veces uno conoce a las personas en el momento indicado. En este caso, Arthur y Iris son de apoyo mutuo. Otra persona a quien también conoce a Iris es a Miles, con quien entabla una amistad y también se usan de apoyo, puesto que Miles se da cuenta que también lo engañaron. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Allá en Gran Bretaña, encontramos a Amanda, quien sí le cuesta un poco más adaptarse, sobre todo por el clima y que la casa cabaña está a las orillas de la ciudad. Amanda conoce a Graham, quien es el hermano de Iris y que cuando al parecer está en estado de inconveniente, le da al ojo en su casa. La historia con ellos es como un free o algo que solo se daría durante su estancia ahí. Amanda descubre que hay dos chicas que le llaman, pero trata de entenderlo. Al final es solo una aventura, ¿no? O bueno, esa es la idea que ella se hace. Pero resulta que es viudo y que quienes le hablan eran sus hijas. De repente, todo parece estar bien. El detalle es que en algún momento van a tener que volver a su rutina, a su vida. Por ejemplo, a Iris le habla y la sigue Jasper para que le siga ayudando con su libro. En otro momento, Iris hubiese dicho que sí, pero gracias a ese descanso y las personas que conoció le dieron esa confianza y seguridad en ella misma, para por fin poder cerrar un ciclo y decir no. Claro, aprovechando la magia de la navidad, Miles la invita a pasar año nuevo juntos. Creo que no es tan sano involucrarse con alguien más después de una ruptura. Pero bueno, es una película, es la magia de la navidad, el poder del guión y muchas cosas más. Con Amanda pasa algo similar. Está a punto de regresarse cuando el sentimiento es tan profundo por dejar a Graham que comienza a llorar. Con ella es curioso, de hecho lo comenta que cuando era adolescente sus padres se separaron y desde entonces ya no llora, o bueno, no lloraba. Resulta que gran parte de su vida reprimió su sentir. Tan era así que al no llorar sentía un dolor profundo en el pecho. Muy probablemente si hubiese seguido así hubiera tenido problemas más grandes en el aspecto físico. También el hecho de que eso se hubiese solucionado en terapia sin necesidad de tener tanto tiempo reprimido ahí. Pero bueno, mi duda es, ¿dónde estaban sus padres? Pero bueno, el poder del guión y navidad hizo que se volviera a sensibilizar y se va con Graham, que insisto, no es lo más adecuado, pero es película, así que creo que por eso no voy a hacer drama. Lo que sí es un hecho que es muy válido tomarse un respiro, un tiempo para analizar las cosas, reencontrarse con uno mismo. No siempre estamos bien y a veces ocupamos un poco de tiempo para el desestrés o la relajación. Quizá algunas personas juzguen algo de ese tipo de actitudes, pero a veces es necesario realizarlas para no explotar y o caer en conflictos más grandes. Al final, en el caso de Amanda y Iris hicieron ese viaje y se tomaron su descanso para cerrar el ciclo de sus relaciones que ya se estaban lastimando mutuamente. A su manera, cada quien cierra su ciclo, siempre y cuando sea de forma sana. Así que para mí tiene un 8 de calificación o un 80%, más por el hecho de la travesía, sobre todo de Iris, para por fin poder cerrar su ciclo con Jasper. Y pues bueno, esa ha sido mi opinión de la película, El Descanso. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.